¿Qué pasó con Arad, el niño que tenía el físico y habilidad de CR7? Ahora juega para un grande. Hace un par de años hubo un niño que sorprendió al mundo y se hizo viral por su tremendo físico, que fue comparado con el de CR7. Además de que con 5 añitos ya era todo un astro para el fútbol, mostrando que también tenía la habilidad del bicho en el campo de juego. Este niño es el iraní Arad Hosseini, quien en su momento recibió elogios en sus redes hasta de Lionel Messi, que destacó su clase para jugar. Arad comenzó a soñar con convertirse en profesional y convertirse en uno de los mejores del planeta. Con el apoyo de su familia, Arad hoy tiene ya 8 años de edad y dejó atrás Irán para perseguir su sueño futbolero. Ahora entra en las fuerzas básicas de Liverpool. Es el chico más popular en la cantera red. Juega con niños más grandes y emociona con todo el futuro que tiene el talentoso niño, que tiene millones de seguidores en redes sociales y que también tiene un valor de 1.5 millones de euros en lo que se refiere a su carta. ¿Será que se convierte en uno de los mejores del planeta en el futuro?